¡Vamos! Aquella tarde que me ausente Sus ojos tristes me miraba Cuando aparatía el dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida mi vieja que volveré Hoy estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo estar tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy estoy tan triste Quiero a mi viejita juntito estar Pero no puedo estar tan lejos Solo me queda solo llorar ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación Resignación para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si me dejaste de querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Y pensar que te di mi juventud Los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que todo lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós ¡Eh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo la- Te busqué, te busqué Yolanda Y tú estás Y tú estás Jolamba Tus ojos me miraron Tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente Ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios Me echaron a mi pecho Y de ti me ran ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jolamba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jolamba! ¿Qué, qué, qué, yo la voví? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? Me dicen que paseaban en un carro, Yolanda Guapa y arrogante, todos te silbaban Si un día te encontraras, no sé qué puedo hacer, no sé Me vuelvo loco, y ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Gracias.